¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al día se lo contamos con el patrocinio de Yadinero. El alcalde electo de Cali, Alejandro Eder, se reunió con líderes de alto nivel en Bogotá para apuntarle a proyectos en beneficio de la ciudad, como jóvenes, seguridad, inversión, trabajo conjunto y acelerar la construcción del tren de cercanías. El sueño de tener una unidad oncológica en un hospital público para atender a los pacientes del suroccidente colombiano diagnosticados con cáncer ya se empieza a hacer realidad con la construcción del edificio oncológico del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García. Este viernes, sábado y domingo se realizará el tan esperado Black Friday y las diferentes empresas colombianas se preparan para la gran cantidad de clientes que tendrán en sus tiendas y páginas web. Es importante recordar que hay tiendas que tendrán hasta el 50% de descuento. La reforma a la salud sigue enredada en la Cámara de Representantes. Ayer estaba citada la plenaria, sin embargo, nuevamente se levantó la sesión por falta de quórum y después de un número importante de intervenciones en las que los representantes rechazaron las palabras de Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!